No sé cómo esté el estatuto de cada estado y también los estatutos de los partidos. No tengo el dato exacto. Yo lo que creo es que tiene que haber democracia. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido, aunque yo tengo licencia. Entonces, el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador. Bueno, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales. Bueno, primero se hace una convocatoria y se inscriben, en este caso, a consejeros. Se van a elegir consejeros al Congreso. Consejeros al Congreso. En los 300 distritos. Y voto por un hombre y voto por una mujer. Y ya, deposito en la urna. En el recuento, el que tenga más votos, pues ese sale. Entonces, es la verdad democrática. Y que solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel. Ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser. Pero eso no cuenta. Y no hay dedazo. Y evitar ser acargado. Nada de que, ¿a dónde vas? ¿A dónde te llevan? Y que te estén repartiendo papelitos. Diciéndote por este. No se puede hacer política sin pueblo. No se puede hacer política sin amor al pueblo. Y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. Puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos, morales, de ninguna índole, no es de izquierda. Ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto. Entonces, ¿cómo se va creando la conciencia democrática? Pues ejerciendo nuestros derechos.